El cuchillo suelta la Joaquín Hecho la Joaquín La voz de Mantequillo, un aplauso para Henry Aplauso para Roti y y y y y y y y y sí i i i i i i El cuchillo, Freddy Gerardo, con ese fenómeno llamado el pollito, de alegre producción Johnny Montaño, un palo en cuarentena. El cuchillo, Freddy Gerardo, el cuchillo, Daniel, ahí estaba Freddy Gerardo, el cuchillo. El cuchillo, el cuchillo, en el comienzo.